Música Música Assalamualikum my youtube family کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر مشکل ہر مسئبت سے دور رکھے اسی دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا آگاز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری روکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہے میرے چینل پہ نئے ہو کر دے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساکھرے گھنٹی کے بٹن کو بھی دعا دے تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو انتاکہ آسانی سے پہنچ سکے جی تو آئی یوٹیوب فیملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں دیکھیں میرے پیچھے کتنی پیاری خوبصورت سی بیل ہے میں آئی ہوئی ہوں اپنی اپی کے گھر اور جیسے کہ بہار کی آمد آمد ہے اور جو پول ہیں ماشاء اللہ کھلے ہوئے ہیں اور میری اپی نے بھی گھر کی چھات پہ پول لگائے ہوئے میں نکھلی ہوں باہر اور میں نے سوچا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور اتنا پیارا جو ہے نا پول کھلے ہوئے ہیں تو میں کیوں نا یا کہ یا میں پھولوں میں کھڑی ہو کہ سلطانہ جو ہے نا پھولوں میں کھڑی ہوگے تو آج پیاری پھول بھی پیارے ہیں اور سال سلطانہ بھی پھولوں کے باہرے ہیں entonces ya ven para mi video, yo quiero coming y uno de mi familia, yo que conmigo me llamo con el di mar y de mi familia Yo que hablo yo conmigo hoy seong a mi familia y todos los rutines de mi familia yo conmigo hoy en el tv pues ya me llamo de mi familia de mi familia yo también me llamo de mi familia que me llamo de mi familia y por qué tienes que ver el paterno mucho amor de mi familia hasta el puro piro mira tu me llamo ¿Qué es lo que se puede hacer? y hay una familia que es una ayuda de los pescadores. Los pescadores son los pescadores de la tierra, no tienen nada de nada, los pescadores no pierden nunca pierden. No. Hasta que yo no piero. Yo no piero nada. Los pescadores y las piernas. donde están muy bien que son muy bien todos los familiares de la familia yo también tengo una granza de la cara y ayer, que les ayude, que tienen una granza de buro y ayer no se parece bien así que la gente va a tomar la mano aquí las cameras aquí tengo una piedra una piedra y una piedra y como sabes, esta es el ronda está fuera de mi forma No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La familia de mi casa es muy bien, así que yo soy muy bien, así que yo he quedado con mi familia. No, 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 no. No mi vida, no hay ninguna cosa que se trata de un problema de mi vida. Porque yo me llame con todo mi vídeo. Me llame un mensaje de todos los mensajes. Allí me llame un mensaje de un mensaje de mi vida. Pero en realidad, es un mensaje de Dios. Y no da un mensaje. Es un mensaje de doctor. A su una niña es una biura. En el mensaje de su salud es muy importante. Y la gente se trata de los mensajes de la vida. De hecho, no me da normal. De hecho, mi la hegencia, la que yo le hegencia de este profundo. Y si, los старos son, la que por él, está en lo que se haga suhilacidad. Y la llave de Dios está en el ángel. Ahora que es un mensaje para mitexto, de que tú te vas a ver en tanto de mi mano, de que nunca le hebre en tu mis ojos. Porque yo le hebre en el ángel de Dios. ¿Cómo se 삼a la llave en el ángulo? El Señor es un granito de la vida. Lasmeats no tienen nada en el agua y se engan clic y tengo dinero. No. 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 Este es un hombre. Y no no le ha de nada en una cara que quiera. Si me ha dicho que me decía Gracias por ver si haré dinero. Así que por favor, lasmeats recalbamos y lasmeats. Ok. Entonces a mi Youtube que yo lo quiera beber dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!